Continuamos adelante, amigas y amigos, en este tramo recibimos a la gente de Disanti Romualdo que nos han anunciado que están haciendo en estas horas, justamente cuando se emite esta nota un importante contingente de ganado holando en pie va rumbo a China Bienvenido Federico, bueno, contame un poco de cómo ha sido esta operativa y seguro que descuento que se están cuidando del COVID-19 ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para la audiencia Sí, la verdad que sí, en un escenario complejo por todo esto que estamos viviendo con este COVID-19 pero bueno, contentos de todas maneras por llegar al fin de esta operativa que es una operativa muy larga y muy compleja lo de la exportación de ganado volando para China así que, como te decía, contentos por estar llegando ya al final de esta etapa van a embarcar estas 7.000 termeras y vaquillonas que van con destino a un puerto muy cercano el puerto llamado Juan Gón, que está muy cerca de Beijing y bueno, el barco estaría saliendo, pienso que esta noche está terminando de cargar el fardo ya se cargó el ganado, se terminó anoche la ración se terminó de cargar hoy a mediodía así que pienso que a última hora de la tarde, bueno, la chesita el barco con estas 7.000 termeras se está zarpando para China Desde el 2015 no se hacían operaciones de este tipo Sí señor, el último barco que se hizo, también lo hicimos nosotros el 12 de enero del 2015 se cargó y después no se hicieron más embarques de ganado de barcos exclusivos de ganado volando así que este embarque es la reapertura del mercado marca la reapertura del mercado chino para las categorías jóvenes holandos Una excelente noticia en medio de información toda negativa, ¿verdad? e incluso con la presencia de las principales autoridades ministeriales allí apoyando la generación de esta operativa Sí, la verdad que sí, nos dejó contentos que el ministro, que el director del servicio ganadero Eduardo Barre, que Pablo Lande de la parte del Ministerio de Ganadería de la parte de desarrollo rural nos acompañaran la verdad que fue muy grato después de tanto esfuerzo y tanto que hemos empujado para concretar exitosamente este negocio y esta reapertura del mercado chino bueno, el reconocimiento por parte de ellos haciéndonos una visita y bueno y sentir el apoyo de las autoridades este momento realmente es muy bueno, es muy reconfortante además de bueno, de haber tenido conversaciones interesantes con el ministro que con respecto a lo que se puede venir del futuro así que quedamos muy contentos, ya te digo por esa visita que marca también un perfil del nuevo gobierno Un espaldarazo muy importante es el productor también que venía golpeado por una cantidad de circunstancias y la apertura de este mercado le permite sacarse de encima algunos ejemplares que quizá le estaban no sobrando pero sí haciendo un poco de bulto en el establecimiento y bueno, recordemos que el tambero es muy buen criador y muy bueno, preñando sus vacas entonces generalmente se crían, se generan excedentes de estas categorías jóvenes hablando y que no tienen lugar en el mercado interno o sea, no son vendibles en el mercado interno entonces es que realmente ahí es donde se hace fundamentar la herramienta de la exportación el ministro tiene muy claro eso lo mismo el resto de los miembros del ministerio que concurrieron ayer y con los que estuvimos conversando tienen muy claro que realmente la exportación es una herramienta indispensable para defender a los creadores así que bueno, estamos muy contentos de poder reactivarlo bien, y para adelante que antes ¿hay alguna variante en cuanto a los precios de hace 5 años a la fecha? después de todo esto sí, sí, sí sin duda, sin duda los precios no son los mismos estamos hablando de otros valores ¿hacia abajo? pero sí, sí, por supuesto sí, sí, los valores son los mismos o sea, cuando el mercado se roba en el año 2014, principios del 2015 las terneras aquí se estaban pagando para China en el eje de los 800, 900 dólares hoy estamos hablando que va en el eje de los 400, 500, 550 evidentemente también estábamos con un dólar distinto en aquel entonces el dólar, no me acuerdo cuánto valía pero 20 pesos, 20 y poquititos hoy estamos con un dólar casi del doble o del doble entonces a mí me parece que una ternera hoy a 500 dólares es más dinero que una ternera a 900 hasta 5 años así que yo realmente creo que que sigue siendo un muy buen negocio para el tambero tener esta operativa activa porque además se trata de tener la posibilidad de venta después cada productor evaluará si cuando sale el negocio es un buen momento para él para vender o no pero yo creo que lo importante que tenemos que generar nosotros los operadores y por supuesto el gobierno es el gobierno generando el ambiente para que los operadores privados podamos concretar negocios y ponerlos sobre la mesa para que después los productores vean si se suman o no a él Perfecto Te cambio de tema en el final muy brevemente porque no nos es muy amplio el tiempo que tenemos a esta altura tendríamos que estar anunciando alguno de los remates tradicionales de Disanti y Romualdo de la zafra de venta de otoño Sí señor hoy teníamos uno que fue suspendido de liquidación del tambo de Juan Lacaz de Anónima de los sucesores de Sanquinete y de Juan Sanquinete que el tipo de ministro y bueno no se pudo realizar estamos reprogramando todo esperemos a ver qué pasa después del 13 de abril cuando las autoridades no sé marquen un poco más el camino a ver qué cuáles van a ser las minas que se van a seguir tomando y ahí veremos cómo seguimos con esto los remates se van a hacer hay que ver en qué momento podremos llevarlos adelante Bueno seguiremos extrañando la actividad habitual la de todos los días y también la de los fines de semana se extraña la negra la cancha Sí señor es así pero bueno hay que pasar la tormenta hay que cuidarse hay que tratar de hacer todo lo posible para para contribuir este y ya pasará esto Bueno muchísimas gracias por recibirnos hay que seguir cuidándose muchas gracias por la nota y prontamente estamos viéndonos escuchándonos y quizás también dándonos un abrazo ¿por qué no? que pases bien Muy bien muchas gracias Jorge estamos a tu orden como siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo